Estamos trabajando en nuestro nuevo material, somos No Soy, tocamos groove, electrónico, psico-trans. ¿Virtual, no? Pasárnosla bien. Robert Glasper, cortesía de miga. ¿Cuánta gente pueda? Pues cuanta gente pueda, mucha gente, no importa quién. Si quieres escuchar algo original y propositivo y con mucha energía, cabe en el perfil de los que nos quieren ver. Yo creo que recomiendo escuchar mucha música, nada más eso, de todos los géneros, que tengan todo lo que puedan y que tengan la mente abierta. Exacto. Escuchen a Robert Glasper. Ya no soy. No soy. A Robert Glasper. Esa es una de las cosas increíbles de la tecnología. Para todos aquellos que no pudieron estar aquí o presenciarlo, pueden estar disfrutándolo y saber qué está pasando. O sea, se permite compartir esa emoción y esa información de inmediato. Donde sea que estén. Hola, somos No Soy y estás viendo Imperial.TV. Hola, somos No Soy y estás viendo Imperial.TV. Bien.